Ya que Santa Fe Clan nos saludó, nos mandó un mensaje, te dejo el video acá. Nos mandaba un saludo para Gaby y Joaquín Departes de la Santa Fe Clan. Vamos a reaccionar a su nueva canción. Santa Fe Clan con Santa Grifa. La Santa Grifa. La Santa Grifa. La Santa Grifa. Nunca imaginé. Nunca imaginaron que nos iban a mandar un saludo a nosotros. Y bueno, por eso ahora están arriba. ¿Entendés? ¿Opa? Yo nunca imaginé llegar hasta donde he llegado. Ey. Sin rendirme caminé. Orgulloso de mi pasado. Hip Hop es vida, mi alma tan vacía. La pinta en mi libertad. En mi cuerpo de mi clica. Aquí todavía hacemos Hip Hop pues día. Graffitis en la plaza y en casa de mi vecina. Prefiero maricuana. Ayunos, tragos de tequila. Viva México, cabrones. De un día todos se... Viva México. Siempre. Opa. Tengo problemas con la pinche policía. Oh. 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 Yo quiero vida para los míos y respeto. De cero venimos somos peso completo. Ya me cansé de tener poco. Por eso vengo con todo. Siempre les pago para el toro chingo pedo. Entro con rabia. Ya salía solo desconfío. Siempre me abro no le iris. Me enrolla en el porro. Toblas de más pinche. Ey. Yo también. Sé lo que no es tener ni pachesco, pero ya no hay ando fresco a pesar de eso ni me crezco. Para que bien suena, ¿eh? No es como música y droga solo eso. Mi vida es todo un desvergue como un niño y nada flexo. Tantas cosas que no imaginé frente a mis ojos se ve en algo que nunca esperé. Le cambió la voz. Se quemaba toda otra. Se quemaba toda otra. Lo que no es lo que se me ha hecho. Yo nunca imaginé llegar hasta donde he llegado sin rendirme caminé. Rehumilde, te lo juro. Orgulloso de mi pasado. Yo nunca imaginé llegar hasta donde he llegado sin rendirme caminé. No se olvida de dónde vino. Y no. Si no, sin rendirme caminé orgulloso de mi pasado. Ey. 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 Música y drogas Música y drogas Se quemó todo Como siempre, buenísimo Nunca imaginaron hasta donde llegaron Empezaron desde abajo mirando donde están ahora Y no se olvida de donde llegó Y está orgulloso de ellos Claro, volvería a lo de antes Yo admiro mucho a los artistas así Que recuerdan de donde llegaron Y con orgullo y lo dicen Sí, y la Santa Grifa eran dos al final No era uno Ah, son dos Claro, no viste que eran dos voces diferentes El pelado y el loco Que te va por la espalda y pa 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 No, pero ese era el mensaje El mensaje es, nunca imaginaron que iba a llegar a eso Porque vinieron de la humildad A los estudios, a aprender Sin hacer nada Y sus papás le compraban, en vez de juguetes instrumentos musicales. Seguro que el acordeón se lo regalaron su país. Y creo que nunca fui a clases de nada, de música ni nada. Porque tiene dos bolsas y pa, pa, pa. Solo un mérito. Bien ahí, bien ahí. Nunca imaginaron, pero lo lograron, como nosotros. Y más que les queda. Es verdad, es verdad, es verdad. Como nosotros que nunca imaginamos que nos iba a saludar Santa Fe Clan y nos saludó, nos saludó, nos saludó. Pa, pa.